¡Hola! ¿Qué tal? Muy buenas tardes a mis amigos de Jalisco, de mis amores. Aquí los saluda con muchísimo gusto su amiga María José Vargas. Feliz de verlos, feliz de estar con ustedes este fin de semana. Les voy a mostrar una de las playas más hermosas de Puerto Vallarta. Y si ustedes quieren conocer esta playa, que son las preferidas de los locales, quédense en esta transmisión para conocer una de ellas. Ahorita les voy a decir cuál y si ustedes la conocen también nos pueden ir poniendo en los comentarios qué playa es aquí en Puerto Vallarta. Por mientras vamos a admirar 5 segundos estas aguas cristalinas. Mientras les voy diciendo que efectivamente es playa Conchas Chinas. Esta es una playa de fácil acceso desde el centro de la ciudad. Solamente a unos pequeñitos minutos de la zona romántica. Esta playa se convierte en un punto de visita obligado si vas a conocer o si quieres volver a Puerto Vallarta. Aquí como pueden ver, también les decía, es una zona de fácil acceso. Hay escaleras que permiten que las personas puedan bajar de manera segura. Ahorita ya hay gente disfrutando del día soleado, del mar, del fin de semana. Y déjenme decirles que nos da muchísimo gusto que nos estén acompañando en la transmisión. Recuerden ayudarnos a compartirla, a que más personas la vean, a que le den like. Mientras les vamos mostrando todas las maravillas de nuestro estado Jalisco. Entonces déjenme decirles, Conchas Chinas, playa Conchas Chinas, destaca principalmente por dos puntos muy importantes. El primer punto es su ubicación, porque esta playa es un punto medio entre lo que es la jungla montañosa de la Sierra Madre y también las costas del Pacífico con esta agua cristalina que no vamos a poder mentir. Muchas veces dicen, no, la fotografía es muy editada, etc. Bueno, aquí les mostramos que hay hermosas playas en Puerto Vallarta y hermosas playas en el estado de Jalisco. Como lo pueden observar, lo especial de esta playa son las piscinas naturales que se forman a la orilla del mar. En estas piscinas naturales pueden observar peces, moluscos, crustáceos, distintas especies marítimas, que también les hacemos una gran recomendación. Solamente véanlas, admírenlas, pero no se las lleven y no las dañen. Si vamos a visitar esta hermosa playa Conchas Chinas en Puerto Vallarta, hay que conservarla así como está, así de bella. Y bueno, otra importante razón por la que deben visitar playa Conchas Chinas es que esta playa es una de la lista que está certificada con la certificación Blue Flag. ¿Qué quiere decir esto? Esta certificación hace que se lleven acciones en las playas que protegen y mantienen estos hermosos lugares de una manera sustentable, cuidando sus aguas, el ambiente. Vamos a seguir caminando. ¿Ustedes saben, amigos de Jalisco de mis amores, por qué se llama Playa Conchas Chinas? Estoy segura que más de alguna persona por allí debe de saber por qué se le atribuye este nombre y si no, aquí se los vamos a decir para que ustedes vengan y visiten esta playa y cuando la visiten puedan decirles a sus amigos, a sus compañeros, a su familia que saben por qué se llama Playa Conchas Chinas. Bueno, el nombre aparentemente viene de los moluscos, no es que provenga como tal de China, como se le puede pensar, sino que Chinas, al menos aquí en México nosotros nos referimos a Chinas por ondulado, crespo, etc. Entonces, por eso las pequeñas conchitas que aparecen, bueno, no se ven aquí, pero sí en las piscinas naturales, en los arrecifes, forman estas pequeñas conchitas de forma irregular, pero eso se les dice conchas chinas. Y también otro dicho popular de la playa es que estas conchitas forman también la figura de un sombrero chino y que por eso también se les dice Playa Conchas Chinas. Hay muchos mitos, hay historias, pero les recuerdo que esta playa es un lugar seguro, es un lugar tranquilo para que vengan y visiten, disfruten. Si ustedes son personas que no conocen todavía Puerto Vallarta o el estado de Jalisco, en esta página les vamos a dar todas las recomendaciones necesarias para que ustedes vengan y disfruten. Disfruten los lugares favoritos de los locales, de las personas que saben cuáles son los restaurantes más ricos, cuáles son las mejores experiencias. Y si ustedes quieren venir a Playa Conchas Chinas, está ubicada sobre la carretera Federal 200. Ahí hay unos señalamientos cuando tomas la carretera hacia Barra de Navidad. Y si ustedes no vienen en un automóvil, pueden tomar también un transporte público o lo que se le llama un autobús, un camión, en Mismaloya, que vaya hacia Mismaloya, perdón, o hasta Boca de Tomatlán. Y ahí nada más le dicen al chofer, amigos, déjenos por favor en Conchas Chinas, ellos les ayudan, son muy amables las personas de Puerto Vallarta. Y así solamente en transporte público pueden llegar también a este maravilloso lugar que nada nos detenga para visitar. Vamos a tocar un poquito, vean, vean la arena. Es la hermosa arena dorada, el agua cristalina que rodea estas piscinas naturales y lo vuelve un destino ideal para que vengas con tu familia, con tu pareja, unas vacaciones, alguna luna de miel. Me ocurren muchísimos planes para conocer. Y si ustedes todavía no tienen idea de cómo formular su viaje, de qué lugares pueden conocer, recuerden, amigos, que en nuestra página web jaliscodemisamores.com ahí viene absolutamente toda la información que necesitan para hacer un viaje de ensueño en el estado de Jalisco. Si quieren agarrar carretera y visitar distintos lugares de Jalisco, pueden irse a la sección rutas y ahí ponemos todos los caminos que pueden ustedes tomar. si quieren conocer algunas festividades, por ejemplo, el día de la Marina en Yelapa, o si quieren conocer la experiencia de la birria en Cocula, Jalisco, que es originaria el platillo de la birria de ese lugar o del mariachi. Muchísimas cosas más. Ustedes visiten la sección de blog en nuestra página web jaliscodemisamores.com Y así me puedo ir hablándoles sobre la página, pero qué mejor que ustedes la visiten. O si quieren también conocer las playas más bonitas de todo Jalisco, vayan a la sección playas en nuestra página web y créanme que no se van a arrepentir. Van a encontrar los mejores destinos para que vayan, conozcan y se tomen unas fotos preciosas y disfruten del ambiente. ¿En qué parte es, amigo? Estamos aquí en Conchas Chinas, solamente a 10, 15 minutos de la zona romántica de Puerto Vallarta. Recordemos que el Puerto Vallarta se comprende por el centro y la zona romántica es un poquito más hacia arriba, a 15 minutos. Puedes llegar sobre la carretera federal 200 hacia Barra de Navidad. Y ahí en el señalamiento de la carretera dice Conchas Chinas, das vuelta hacia tu derecha si vienes desde Puerto Vallarta y vas a poder encontrar este hermoso lugar. Muy bonita playa, gracias, señora Alma. Muchos saludos. Aquí la esperamos pronto. para conocer y visitar la playa Conchas Chinas en Puerto Vallarta. Si pueden notar también el oleaje es tranquilo, es bueno para las familias o para las personas que no tengan tanto conocimiento en nadar o todavía se sientan inseguros. Les recuerdo, amigos, igual cuando nos visitan a estos destinos a estos destinos de playa. Saber nadar no asegura que podamos tomar libertad del mar. El mar es hermoso, hay que tenerle mucho respeto y cuidarnos todo el tiempo para seguir disfrutando de todas estas experiencias. Dice Meli, qué bonita playa, ya quiero ir a Puerto Vallarta. Meli, te estamos esperando porque sin ti no puede iniciar la fiesta aquí en Puerto Vallarta. Gracias por estar con nosotros en la transmisión. Y vean, esta es la entrada para que lo noten bien. hacia arriba hay un estacionamiento y justo hacia allá donde les estoy apuntando hay también un mirador precioso que déjenme decirles que los atardeceres en esta zona son muy bonitos y desde el mirador de Conchas Chinas todavía más. Así que ya lo saben, amigos, excelente ubicación geográfica. Estamos en una playa en medio de la selva y en medio de las costas del Océano Pacífico. Estamos en una playa cercana a la avenida donde alrededor hay restaurantes, villas, hoteles en los que pueden disfrutar. Estamos en una playa certificada. Así que sus amigos de Jalisco de mis amores les van a traer siempre las mejores recomendaciones para que ustedes disfruten de las maravillas de nuestro estado Jalisco. Recuerden que tenemos TikTok, que tenemos cuenta de Instagram, nuestra página web y también tenemos una cuenta en YouTube. Así que con esta pequeña pero muy bonita transmisión iniciamos el fin de semana, iniciamos el descanso, el festejo. Más tarde vamos a volver a transmitir con otras sorpresas. Así que recuerden activar las notificaciones para que les podamos mostrar absolutamente todo lo que vivimos aquí en el equipo de GST Medios. Gracias. 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 Gracias.